... Colmenar abastece a las pedanías del municipio con cubas de agua debido a la sequía. El Ayuntamiento está recibiendo cada día unos 300.000 litros de asaragua y agua del Torcal... ...que permiten aportar un recurso mínimo a los vecinos de los diseminados y zonas rurales. Los municipios de la Axarquía que se abastecen del sistema Viñuela tienen agua para seis meses. Del embalse se podrán extraer unos 5 hectómetros y medio de los 14,4 que tiene actualmente. A eso se suma hasta final de septiembre los aportes desde el sistema Guadalhorce Limonero... ...y de los pozos del río Chillar. Las actividades cofrades previstas en Vélez Málaga para el mes de septiembre... ...no se verán afectadas por las obras que se están realizando en el centro histórico de la ciudad. El alcalde Jesús Lupiáñez ha informado a las cofradías que los trabajos que se van a iniciar... ...en la Plaza de la Constitución no impedirán el paso de los tronos. En la actualidad deportiva el Málaga Club de Fútbol ha presentado este miércoles... ...a otros dos refuerzos de la nueva plantilla, Lucas Sangalí e Inar Galilea. Mientras tanto el técnico Sergio Pellicer sigue con el trabajo de pretemporada... ...en el que este jueves van a disputar frente a la Almería el segundo partido de preparación. Saludos, la sequía sigue provocando situaciones cada vez más complicadas en los municipios de la Axarquía. El Ayuntamiento de Colmenar está abasteciendo desde principios de julio... ...a los diseminados del municipio con camiones Cuba... ...porque los pozos que abastecen al pueblo se han quedado sin agua suficiente. Cada día están llegando a este pueblo de la Alta Axarquía unos 10 camiones cargados... ...con unos 30.000 litros de agua cada uno procedentes de Vélez Malaga y Antequera... ...para poder garantizar el suministro a todos los diseminados del municipio. Los pozos, el nivel del agua de los pozos ha bajado... ...y por tanto hemos tenido que recurrir al suministro alternativo de Cuba... ...también de Cuba tanto de Azaragua como de Agua del Torcal... ...para paliar ese déficit de agua que tenemos diariamente. Van a la República los depósitos de reparto que tiene el municipio... ...tanto en la localidad como en el diseminado... ...y desde ahí le llega a las viviendas... ...salvo si alguna vivienda puntualmente no le llegase por cualquier motivo... ...pues sí, sí le lleva a la casa. El Ayuntamiento está tratando de buscar recursos alternativos... ...a los pozos que habitualmente abastecen al municipio... ...y tiene aprobados tres nuevos estudios de sondeos... ...para localizar nuevos acuíferos subterráneos... ...aunque por el momento únicamente pueden completar... ...la red de abastecimiento con cubas... ...por lo que piden a los vecinos que ahorren todo el agua que puedan. Se está reduciendo el suministro de agua... ...seanmente los diseminados ahora mismo... ...pues se le está suministrando cada ciertos días... ...se le está llevando el agua... ...porque los depósitos están bajando... ...entonces no hay para que esté las 24 horas el suministro... ...y por supuesto haciendo concienciación a la gente... ...que haga un uso responsable del agua... ...como no puede ser de otra forma. Sabemos que esto es una situación preocupante para todos... ...y por tanto el Ayuntamiento hace su trabajo y su esfuerzo... ...pero también tiene que hacer un esfuerzo por parte de la población... ...que evidentemente lo están haciendo y lo están padeciendo. El Ayuntamiento ha elaborado un cuadrante... ...para que los vecinos conozcan qué días dispondrán de agua... ...a la vez que está intentando reducir el consumo... ...evitando el gasto en actividades que no son esenciales. El reloj de la sequía sigue corriendo en contra de la azarquía... ...los municipios que se abastecen del sistema Viñuela... ...con los recursos disponibles en estos momentos... ...tienen agua para seis meses... ...el embalse está al 8,8% de su capacidad... ...con apenas 14,4 hectómetros cúbicos de agua almacenada... ...de la que se podrían aprovechar unos 5 hectómetros y medio... ...la Junta de Andalucía ha contratado una nueva obra... ...para poder extraer el agua desde la parte superior de la lámina... ...y conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos existentes. Actualmente se están extrayendo 0,2 hectómetros cada semana... ...además los 14 municipios que se abastecen de la presa... ...cuentan desde hace unos meses con aportes... ...desde el sistema Guadalhorce-Limonero... ...que se han reducido a unos 200 litros por segundo... ...y que podrían recortarse aún más... ...si empieza a peligrar la reserva para la ciudad de Málaga... ...y de los pozos del río Chillar... ...de donde se están sacando unos 90 litros por segundo... ...la mitad de las estimaciones iniciales. Desde la Junta de Andalucía... ...el consejero de Presidencia Antonio Sanz... ...ha pedido que se inicie con el futuro nuevo gobierno central... ...una alianza entre administraciones... ...para actuar frente a la sequía... ...porque, según sus palabras... ...Andalucía está tirando sola del carro... ...con planes y obras que no le correspondían. ...y bueno, yo creo que es fundamental... ...que se produzca una alianza... ...entre administraciones por la sequía... ...no puede ser que Andalucía... ...esté tirando el carro sola... ...sola... ...que hayamos hecho tres decretos de sequía... ...el último de ellos con 300 millones de euros... ...en solitario... ...que estemos haciendo un plan de soluciones y obras... ...para la sequía de más de 4.000 millones de euros, solo... ...que hemos tenido que salvar al Estado... ...por incumplimiento de obras... ...en más de 76 ocasiones... ...donde las obras las ha tenido que hacer la Junta... ...que tenía que haberla hecho el Estado... ...por incumplimiento del Estado... ...la ha tenido que hacer la Junta... ...y todavía quedan 33 obras del Estado... ...sin hacer... ...es decir, estamos tirando del carro solo... ...en Andalucía... ...pero que hay que abrir una nueva etapa... ...con el futuro gobierno de la nación... ...y esa etapa tiene que venir de una alianza... ...entre administraciones fundamental. Las obras frente a la sequía... ...van a tener un peso específico mayor... ...en las inversiones de la Diputación de Málaga... ...los próximos cuatro años... ...el presidente Francisco Salado... ...se ha comprometido... ...a gastar 200 millones en actuaciones... ...para mejorar las infraestructuras hídricas... ...esto supondrá... ...que los ayuntamientos contarán... ...con menos fondos incondicionados. El presidente de la Diputación de Málaga... ...Francisco Salado advierte... ...que en el nuevo periodo que inician... ...tras la constitución de la nueva corporación... ...había menos fondos incondicionados... ...para los ayuntamientos... ...y más recursos... ...para actuaciones estratégicas... ...como las que quieren desarrollar... ...en infraestructuras hídricas o movilidad... ...Salado ha detallado... ...que seguirán poniendo en marcha... ...planes específicos... ...de financiación... ...para el desarrollo de actuaciones... ...en los 103 municipios de la provincia... ...y las poblaciones menores de 20.000 habitantes... ...sumarán los planes de concertación... ...con más de 38 millones de euros cada año... ...Salado ha indicado... ...que también mantendrá fondos incondicionados... ...para hacer frente a la fase de tesorería... ...que pueden darse en los municipios más pequeños. La Diputación de Málaga incorpora su estructura... ...como cargo eventual... ...al que fuera candidato a la Alcaldía por Ciudadanos... ...Juan Casá... ...el anterior miembro de la Formación Naranja... ...será responsable del área de Nuevas Tecnologías. Nuevo nombramiento... ...en la Diputación de Málaga... ...el Partido Popular de Francisco Salado... ...pone al frente del área de Nuevas Tecnologías... ...al que fuera miembro de Ciudadanos... ...y principal apoyo... ...tanto en el organismo provincial... ...como en el Ayuntamiento de Málaga... ...durante la pasada legislatura... ...hablamos de Juan Casá... ...se confirma así la permanencia de este político asturiano... ...afincado en Málaga... ...en la estela del Partido Popular de la provincia... ...hay que recordar que Juan Casá... ...abandonó la Formación Naranja en mayo de 2020... ...después de haber sido... ...el candidato a la Alcaldía de Málaga... ...en las anteriores legislaturas... ...en 2015 y 2019... ...para los próximos años... ...la Diputación mantendrá... ...su estructura de cargos eventuales... ...y volverán a ser 34... ...las personas contratadas con esta categoría... ...30 trabajarán para el Ejecutivo... ...presidido por Francisco Salado... ...y uno de ellos es Casá... ...quien percibirá un salario cercano... ...a los 60.000 euros anuales... ...para dirigir un área... ...que según explicaron fuentes cercanas a la institución... ...está vinculada a la actividad profesional... ...que él desempeñó anteriormente... ...en el sector privado. ...la confluencia de izquierda con Málaga... ...llevará al Pleno del Ayuntamiento... ...Temas de Interés Cultural para la Ciudad... ...el Viceportavoz de la Formación Nicolás Esguiglia... ...ha criticado la gestión en su opinión pésima... ...por parte de la empresa concesionaria... ...de la Dirección del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga... ...y ha propuesto su municipalización... ...incluso da nombres para llevar a cabo esta tarea. Por lo tanto, lo que volvemos a plantear en esta moción... ...es la necesidad y la conveniencia... ...para una ciudad del nivel que debería tener Málaga... ...en cuanto a política cultural... ...de una gestión municipal y directa... ...del Centro de Arte Contemporáneo... ...donde nos podamos imaginar... ...un concurso público y municipal... ...para poder nombrar a un director... ...del Centro de Arte Contemporáneo de renombre. Imaginemos, por poner simplemente un nombre sobre la mesa... ...a Rogelio López Cuenca... ...Premio Nacional de las Artes Plásticas Malagueño... ...imaginaros que en vez de tener una empresa... ...con un comportamiento turbio... ...vinculado a una persona que además probablemente... ...puede llegar a ser condenada... ...por lo que se llamó el caso invader... ...el ridículo y absurdo caso invader... ...tuviéramos un director de relieve... ...que prestigie, que ponga en prestigio... ...la cultura de nuestra ciudad. Por lo tanto, lo que proponemos... ...es que se inicien los trámites... ...para una gestión municipal directa. Y Vox se estrena en el Ayuntamiento Malagueño... ...presentando una moción a pleno... ...en la que instarán a los grupos municipales... ...a apoyar una mejora... ...en los planes de conservación de la Alcazaba... ...igualmente su portavoz, Antonio Alcazar... ...ha valorado el anuncio del alcalde... ...de volver a presentarse... ...a una supuesta candidatura de la ciudad... ...para albergar la Expo. El Alcazaba que recientemente... ...ha sufrido una serie de derrumbes... ...muy importantes... ...se encuentra en un estado... ...como todos sabemos... ...de mucha... ...muy deteriorado... ...y pretendemos con ellos... ...que en el debate que mañana tengamos en el Pleno... ...pues lleguemos a un acuerdo, un entendimiento... ...y que el Alcazaba pues tenga... ...el reconocimiento y el esfuerzo... ...por parte de toda la corporación... ...para poder paliar la situación actual... ...que tiene este monumento... ...tan importante para la ciudad... ...entendemos que... ...bueno que los esfuerzos que se han hecho recientemente... ...en el intento de que Málaga... ...optara por la Expo 2023... ...no han sido fructíferos... ...y el presentarse de nuevo... ...creo que es al inicio del próximo decenio... ...pues entendemos que corresponde... ...bueno pues a un empecinamiento... ...por parte del grupo... ...y concretamente tal vez... ...la figura del alcalde... ...de bueno... ...de materializar... ...bueno por lo que no se ha conseguido ¿no? El PSOE se ha marcado como reto... ...para esta legislatura... ...ser vigilantes con las propuestas... ...electorales del PP... ...en la pasada campaña... ...su portavoz Daniel Pérez... ...teme que el gobierno en solitario... ...de los populares... ...no favorezca los debates de importancia... ...para la ciudad. El Partido Popular se encuentra... ...en una situación nueva... ...en esta legislatura... ...o que en las últimas dos legislaturas... ...no ha tenido... ...y por tanto... ...la responsabilidad máxima... ...de qué es lo que vaya a pasar... ...en la ciudad... ...durante los próximos cuatro años... ...la tiene el Partido Popular... ...tras los resultados... ...con la mayoría absoluta que tiene. ¿Qué entendemos nosotros? Que lo primero que hay que hacer es... ...poner un balance... ...de cómo se encuentra la ciudad de Málaga... ...en estos momentos... ...y poner esos deberes. Lo primero que vamos a pedir... ...en el primer punto... ...de esta moción que hemos presentado... ...es que el Partido Popular... ...cumpla todas las promesas... ...que realizó... ...durante la campaña electoral. Las promesas electorales... ...del Partido Popular... ...se tienen que ahora materializar... ...durante estos cuatro años... ...porque tienen mayoría absoluta... ...y por tanto vamos a estar... ...vigilantes... ...para estimularlos... ...a la hora de realizar su trabajo... ...y sobre todo... ...vamos a ser muy... ...eh... ...vigilantes... ...para... ...que... ...los asuntos de gran interés... ...para la ciudad de Málaga... ...sean debates que vayan a marcar... ...el Pleno del Ayuntamiento. El Partido Popular se muestra preocupado... ...con el deterioro... ...del servicio de las líneas de alta velocidad... ...entre Málaga y Madrid... ...y las consecuencias negativas... ...que pueda acarrear a la ciudad... ...Francisco de la Torre... ...listará a DIF y Renfe... ...examinar, reparar y potenciar... ...el servicio AVE... ...a través de una moción urgente. Es que el Ayuntamiento de Málaga... ...iste a DIF... ...a realizar una evaluación... ...pormenorizada, rigurosa... ...de las infraestructuras... ...para que la mejora de la alta velocidad... ...y así como planificar... ...la ejecución de las obras necesarias... ...de modo que el servicio... ...que se presta no se vea mermado... ...no se vea resentido... ...sobre todo en temporada alta... ...que es cuando más necesidad tenemos... ...ahora hemos acumulado casi 18 servicios diarios... ...no solamente con REFES... ...sino con las otras dos líneas privadas... ...que funcionan entre Málaga y Madrid. Segundo punto es instar a Renfe a DIF... ...a una mayor coordinación... ...es obvio que debe existirla... ...que debe existir... ...en lo que se refiere a estas obras... ...que se están ejecutando... ...y exigir a los judicotarios... ...a las empresas que lo hagan... ...que cumplan los plazos... ...que no sea algo que se dilate... ...más allá de... ...sobre todo cuando son plazos de horas de corte... ...sean justamente lo previsto... ...que no ocurra que puede estar dilatándose... ...y en momentos punta de la mañana... ...cuando ya los trenes salen a las seis y pico... ...pues se encuentre con que las líneas... ...no están limpias... ...espeditas para pasar ¿no? El Ministerio de Cultura ha aprobado... ...a propuesta de su ministro Miquel Iceta... ...la declaración de la Farola de Málaga... ...como bien de interés cultural... ...en la categoría de monumento... ...tiene más detalles... ...Alberto Ortigosa. La Farola de Málaga ya es un bien de interés cultural... ...y es que el Consejo de Ministros... ...ha aprobado ese real decreto... ...que sirve para proteger este monumento... ...que es todo un clásico ya... ...una seña de identidad... ...de la ciudad de Málaga... ...y es que levantada en 1817... ...esta farola ha cumplido siempre una labor histórica... ...tanto por su carácter como monumento... ...como punto de interés turístico... ...aquí ubicada en el Muelle 1... ...como también por su utilidad... ...para la señalización marítima... ...eso sí, a pesar de que se ha aprobado este real decreto... ...eso no va a prohibir... ...que el Ayuntamiento pueda seguir adelante... ...con su proyecto de la Torre del Puerto... ...en cualquier caso, por si había alguna duda... ...la farola es única y especial... ...así que por favor, disfrútenla. Y agentes de la Policía Nacional... ...han desarticulado una organización criminal... ...dedicada a la importación y venta de productos falsificados... ...y han intervenido casi 250.000 artículos... ...los agentes han detenido a 39 personas... ...en Málaga, Sevilla, Madrid, Gerona y Tenerife. La investigación se inició... ...cuando los agentes tuvieron conocimiento... ...de la existencia de una organización criminal jerarquizada... ...integrada por ciudadanos ilegaleses... ...asentada en nuestro país y perfectamente estructurada... ...dicha organización se dedicaba presuntamente... ...a la importación y venta de productos falsificados... ...y enmascaraba el origen ilegal de los beneficios... ...a fin de integrarlos en los sistemas económicos... ...y financieros legales tanto de España... ...como de terceros países. Los agentes han detenido a 14 personas en Madrid... ...4 en Sevilla, 15 en Girona, 3 en Málaga... ...y otras 3 en Tenerife... ...y han realizado 13 registros domiciliarios simultáneos... ...y 22 inspecciones en almacenes y establecimientos... ...abiertos al público... ...en diferentes puntos de la geografía española. La organización modificaba constantemente... ...su modus operandis así como la forma de pago... ...las vías de entrada de la mercancía... ...y de distribución del género... ...con la finalidad de evitar ser detectados. Con el avance de las pesquisas... ...los agentes acreditaron que los investigados... ...vaban operando desde al menos el año 2016. Las actividades cofrades previstas en Vélez Málaga... ...para el mes de septiembre... ...no se verán afectadas por las obras... ...que se están realizando en el centro histórico de la ciudad. El alcalde Jesús Lupe Añez ha informado a las cofradías... ...que los trabajos que se van a iniciar... ...en la plaza de la Constitución... ...no impedirán el paso de los tronos. Las cofradías de amor y caridad y gran poder y amargura... ...han estado expectantes en las últimas semanas... ...ante el inicio de las obras de rehabilitación... ...que se van a llevar a cabo en la plaza de la Constitución... ...dado que ésta podría afectar... ...al recorrido oficial que ambas hermandades... ...tendrían previsto para sus salidas extraordinarias... ...en los meses de septiembre y octubre respectivamente... ...ante esto el alcalde veleño Jesús Lupe Añez... ...se reunió la pasada semana... ...con los hermanos mayores de ambas cofradías... ...para tratar este asunto. ...teniendo en cuenta el... ...bueno, que va a haber permeabilidad... ...a lo largo del tiempo... ...salvo ya luego en contadas ocasiones... ...la idea es que esté abierta... ...sobre todo, como estaba hablando... ...para tanto la procesión de la caridad... ...como para el gran poder... ...entiendo que no va a haber ningún problema... ...no sé, no sé... ...si de cara al mes de noviembre... ...que estamos hablando ya de un periodo más largo de tiempo... ...pudiera haber, yo creo que no, tampoco... ...una porque van a ser al principio... ...y otra porque ya estarán casi finalizando... ...pero yo creo que la intención es que podamos tener... ...la máxima permeabilidad en la zona... ...porque de hecho luego la va a tener... ...para poder albergar... ...no solo las procesiones... ...sino evidentemente el tráfico rodado por aquí... ...porque además no olvidemos que hay un centro educativo... ...y que además en este caso... ...pues hay una vía de comunicación fundamental en la ciudad". Por tanto ambas cofradías seguirán... ...con su hoja de ruta marcada... ...para dichos eventos clave en su historia... ...y podrán procesionar... ...por uno de los enclaves con mayor historia e importancia... ...en la Semana Santa Veleña. Y en el Morche este martes... ...coincidiendo con el Día de Santiago Apóstol... ...se ha celebrado la festividad del patrón... ...de esta localidad con una misa... ...y posterior procesión... ...en la que vecinas y devotas ataviadas... ...con el traje de Marengo... ...han portado sobre sus hombros... ...el trono de Santiago el Mayor... ...meciéndolo al ritmo que marcaba la banda... ...de la Asociación Vive la Música de Torrox... ...en las calles por las que discurrió la procesión... ...se fue agolpando numeroso público... ...que han disfrutado... ...de cada uno de los momentos que ha dejado... ...este acto religioso... ...en el que no faltaron... ...los ya habituales fuegos artificiales... ...que los asistentes pudieron disfrutar... ...desde el paseo marítimo. La sexta ruta nocturna de las Perseidas en Triana... ...prevista para el 12 de agosto... ...llegará este año a la estupa budista... ...y a la Torre de la Atalaya... ...para contemplar la lluvia de estrellas... ...de las lágrimas de San Lorenzo... ...la tenita alcalde de Triana y Trapiche Lourdes Piña... ...ha presentado... ...la nueva edición de esta caminata... ...que contará con las explicaciones del fotógrafo Carlos Castro... ...y que tendrá también un apartado solidario para Cruz Roja. ...que no solamente fomentan el deporte... ...el conocer un poco, como bien he explicado... ...la interpretación de las estrellas y demás... ...sino que además nos implica también conocer nuestro paisaje... ...el conocer nuestros recursos... ...y el disfrutar de nuestras noches. Durante el trayecto llegaremos a la estupa budista de Carachacra... ...y posteriormente llegaremos a la Torre de la Atalaya... ...que será el centro de la actividad... ...allí Carlos Castro, pues nos hará una interpretación de la Vía Láctea... ...y aprovecharemos para ver la lluvia de estrellas perseguidas... ...que es una de las más importantes de todo el año. Yo llevo una cámara... ...con un teleobjetivo bastante potente... ...y una tablet, en la que la gente va viendo... ...en tiempo real, pues diferentes cosas... ...que no podrían ver a simple vista, ¿no?... ...como por ejemplo objetos como planetas, Saturno, Júpiter y tal... ...y aparte vamos viendo lo que es la lluvia de las perseguidas... ...lo voy explicando un poquito, por qué se originan las perseguidas... ...hacia dónde hay que mirar, consejos que se dan... ...y sobre todo disfrutar con el cielo... ...que al final es una de las cosas más importantes... ...que podemos hacer en esta actividad". La Sala Mare Nostrum, en la Cala del Moral... ...acoge la exposición del joven Sergio Nati... ...un gran aficionado a los videojuegos... ...y graduado en Bellas Artes... ...que ha unido sus pasiones en sus obras. La Sala Mare Nostrum, de la Cala del Moral... ...acoge una exposición de obras... ...relacionadas con el mundo del videojuego. En el Hidenguí lo que vemos es esa parte infantil... ...que todos llevamos dentro... ...y que vamos perdiendo poco a poco... ...con el paso del tiempo... ...para adaptarnos a diferentes situaciones sociales... ...que conforme vamos creciendo... ...vamos ocultando esa parte infantil... ...esa parte friki que podremos llamarlo... ...para adaptarnos a esas situaciones... ...y que la gente no nos juzgue pensando... ...bueno, ¿qué hace esta persona adulta? ...pues viendo dibujos animados para niños pequeños. El artista quiere representar que no hay edad... ...para estar vinculado al mundo del videojuego... ...y que este en sí mismo también es un arte. Todos conocemos a los gamers... ...y bueno, y al final es nuestra generación... ...de los 80, 90 más bien... ...los que ahora mismo pues tienen eso como referente... ...nos hemos criado con eso... ...y bueno, a ver... ...realmente aparte de que jazz puede ser una profesión... ...todos los de esa edad más o menos lo hemos tocado... ...muchos los seguimos tocando... ...y seguimos jugando con ellos... ...y bueno, para nada hay que avergonzarse al revés... ...es algo de nuestro tiempo. Se produce así la unión de dos ramas artísticas... ...gracias a la mirada de Sergio Nati. Comenzamos, el tipo de deporte es hablando del Málaga Club de Fútbol... ...que esta mañana ha presentado a dos nuevos refuerzos... ...Luca Sangalí e Inar Galilea. Aunque ya saben lo que es jugar con la blanquia azul... ...puesto que debutaron el pasado sábado en Coín ante el Marbella... ...hoy el Málaga Club de Fútbol ha presentado oficialmente... ...a Lucas Sangalí y Inar Galilea ante los medios. Una presentación en la que ha quedado claro... ...que ambos, convencidos por Loren, no se lo pensaron una vez... ...que el Málaga llamó a su puerta... ...pero ya sobre el terreno ambos jugadores coinciden... ...en la rápida adaptación empujados por el grupo humano... ...que forma la plantilla de Pellicer. Desde el primer momento yo creo que nos han hecho sentir... ...como lo que va a ser, que va a ser nuestra segunda casa. La acogida por parte del Estuario y por parte del staff... ...y por parte del club ha sido muy buena... ...la verdad que pues entre todos los compañeros... ...se ve un grupo muy bueno. Y es que a pesar de estar en Primera Federación... ...los dos jugadores vascos saben lo que significa... ...ponerse la blanquia azul. En estas semanas lo que creo que está haciendo... ...se hincapié el míster es en la intensidad... ...en todo lo que representamos cuando nos vestimos... ...con este escudo, la responsabilidad que tenemos. A nivel de club pues se nota que es un muy buen club... ...un club que pues merecería estar más arriba. Tanto Ainer Galilea como Lucas Sangali afirman... ...que pondrán su experiencia al servicio del grupo... ...para ir cumpliendo los objetivos establecidos. Yo creo mucho en las dinámicas y eso... ...lo primero creo que hay que cambiar la reciente... ...de estos dos últimos años. Nosotros sabemos que estamos en una categoría... ...muy competitiva, muy complicada... ...y al final pues vamos a tener que pelear... ...cada minuto de cada partido para poder ganar. El conjunto de Pellicer disputará en menos de 24 horas... ...el segundo test de la pretemporada... ...un duelo en el que los blanquiazules... ...se medirán a un Primera División... ...la Unión Deportiva Almería. El Málaga Club de Fútbol va a afrontar este jueves... ...el test de mayor nivel de la pretemporada... ...los de Sergio Pellicer se medirán... ...y las instalaciones del Marbella Football Center... ...ante todo un equipo de Primera División... ...como es la Unión Deportiva Almería. El conjunto malaguista mostró una buena imagen... ...en su debut ante el Marbella... ...con un buen juego, llegadas y ocasiones... ...a los malaguistas únicamente les faltó la guinda del gol... ...sin embargo ese factor de momento no preocupa... ...y menos teniendo en el frente de ataque... ...a dos delanteros de mucho nivel... ...como son Dion y Villalba y Roberto. Pero sin duda este amistoso servirá para conocer... ...a qué altura de la preparación están los pupilos del Denules... ...porque las cargas de trabajo se alternan... ...con la siempre grata y positiva presencia del balón... ...en los entrenamientos. Algo que obsesiona Pellicer... ...que quiere que su equipo tenga su impronta desde el minuto uno. Enfrente estará la Unión Deportiva Almería... ...reforzada por su permanencia en la Liga eSport... ...pero que en unos días perderá el Villal Touré... ...que se marchará al Atalanta italiano... ...a cambio de 31 millones de euros. Será una baja sensible para Vicente Moreno... ...que a su vez cuenta con una amplia y experimentada plantilla... ...entre la que destacan jugadores como Rodrigo Eli... ...Samu Costa, Adrián Barba... ...o el atacante colombiano Luis Suárez. El césped del Marbella Football Center será el testigo... ...y a la vez el juez... ...de un partido en el que hay dos categorías de diferencia. La previsión del tiempo para este jueves 27 de julio... ...en la provincia de Málaga... ...se presentará con intervalos de cielos nubosos... ...con una pequeña probabilidad de precipitaciones ocasionales... ...durante la primera mitad del día... ...quedando los cielos poco nubosos a partir del mediodía. Brumas matinales en el litoral sin descartar nieblas... ...las temperaturas permanecerán sin cambios o irán en descenso... ...los vientos serán de poniente en el litoral occidental... ...y flojos variables en las demás zonas. Hoy acompañamos la información del tiempo... ...de una de las fotografías que más miramos desde hace meses... ...el estado del embalse de La Viñuela... ...gracias a esta instantánea que nos ha enviado... ...desde este municipio del interior de la Axarquía, Juan García. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.